A mí se me ocurrió que era el Fandango, porque yo soy costeño, de la llanada de Corozal, donde se va a ir a Fandango todos los años. Entonces yo aquí, de madrugada, de noche, de noche, formo frente a mi casa. Tanto es que ahora, esta vez te hizo el alcalde, puso una estaca ahí, que estoy yendo todos los días al alcalde decir que la voy a quitar. La voy a quitar y la voy a poner. Porque están puestas ahí con una herramienta, que la herramienta la tengo en Talleres Unidos, para desquitarla y ponerla. Pero usted, ¿cómo hizo para hacer el Fandango? ¿Cómo empezó el Fandango? De que como soy parrandero y me gustan traguitos, algo así, me gustan traguitos, pero en esos casos así. No que soy un borracho, sino que en tiempos de fiesta me los tomo y me vuelvo un bailador. Entonces yo me empecé a poner, a bailar con una pareja que había por ahí. Y se crió el Fandango. Y el Fandango ha venido todos los años, eso hace unos 10 años. Y el Fandango hace todos los años lo ponemos. Este año tengo ese obstáculo del alcalde, pero lo voy a quitar y la voy a poner. Después que pose el Fandango la voy a poner. Para que él esté tranquilo y yo estoy tranquilo también. ¿Quiénes eran sus amigos en el Fandango? Hernán Erazo 1, ese tipo que se murió, ¿cómo se llamaban? Ramón Padilla, mis amigos, amigos de verdad, verdad. Y otro tipo que no me acuerdo, eran tres o cuatro compañeros que me gustaban poner. Le hablábamos de Fandango y nos poníamos a bailar. Entonces cuando menos nos poníamos a bailar solos, sin pareja. Y a poco las tícolas ya habían pareja. Entonces el Fandango es generalmente un Fandango general para el pueblo de Barranca Bermeja. Porque ya me preguntan, me han preguntado, ¿y este año el Fandango qué es? Y entonces yo les digo, digo, lo va a ver.